¡Vámonos amigos! Con el gusto y placer de siempre a Lucha Superestelar en este magno escenario, la Arena México Primero paso a las bellas de México, de Cuba diferentes nacionalidades han desfilado por esta pasarela el Pasillo de los Suspiros que se convierte ahora en el Pasillo de los Suspiros Las lindas se van, se quedan rudos y técnicos en esta batalla de Contra Superestelar y no sientes aguantar los castellanos, no persigues un mal olor Está presente parte de la Festa Negra con el líder, Mr. Niebla el Grand Master, 440 ¡Ay por Dios! Estos son los pies de ese tipo, justamente el Jeden y reconociendo ahí prácticamente a su papá, Mr. Niebla en esta Contra Superestelar ¿Tú lo dices o no es cierto? Pues tiene las facciones Bueno, yo creo que como es de familia pues yo creo que es lo que la gente no sabía y como son parte de una familia de Mr. Niebla pues lo supo reconocer ¡Así quisieras! ¡Quisieras, Benino! Bueno, ahí el Ángel de Oro el chamaco de 24 quilates está sufriendo en serio ha demostrado buen llaveo buena escuela es escuela implantada en la comarca lagunera por el gran maestro Alfonso Uriano es un chamaco de 24 quilates y vaya, vaya sinodal que tiene frente a él este Mr. Niebla que ha sido monarca cada vez que se ha decidido ser campeón completo del Consejo ser campeón de pareja ser campeón de tercias es también ya parte importante del panorama muchístico del Consejo Mundial un histórico hay que decirlo Mr. Niebla y este es Ángel de Oro de los tres más populares junto con la peste negra y uno de ellos que ahora está con nosotros es el felino por eso te decía que tanto arriba como fuera del ringo el feíto eso me platicas y hasta de abecito me quería saludar cuando llegué ¿qué te pasa? ¡Bueno, vámonos a las acciones! y ahí vean qué mirada de Mr. Niebla ya tiene ahí entre ceja y ceja al Ángel de Oro seguramente el Ángel de Oro ni siquiera Juan Carlos Felino soñaba con ser luchador ya cuando Mr. Niebla estaba luciendo en grande qué pareja aquella con el mil por ciento guapo Xoco exactamente sin embargo todo cambió de forma repentina golpeándose así de raquetazo de aquí para allá Mr. Niebla de la capital del Distrito Federal de la Pensil Barrio Bravo también de esta capital mexicana se pone sabroso el asunto porque está respondón ahora Ángel Oro qué miradas que matan y si los ojos también tuvieran aroma para fíjate nada más vaya pesca señoras y señores quien entra al relevo la porra todo lo que da es la porra de Tepito un importado él es Naito él es de casa es Zacarías y Naito el japonés directamente de New Japan listo para enfrentar a Delta que también tiene mucha pasta para figurar un luchador que ha aprovechado las oportunidades que se le han brindado por supuesto el consejo se le ha brindado todo aquel elemento que coincidera y en este caso como Ángel de Oro mostró que también tiene patas para gallo supo ponerse al tú por tú con Mr. Niebla vamos a ver en este momento el japonés cómo es capaz de tratar con toda su experiencia a este Delta y un Delta que por más que lo vemos que anda haciendo resortes dímese todo ese tipo de cosas a las que nos tiene acostumbrado mira el resultado esto es parte del gimnasio también bien lo dice este lino la voz de un experto como lo es Jorge Casarruya con tres décadas de profesional ¿qué dice Zacarías? ¿qué quiere Zacarías? está más como que viene apónico no sé no sé qué quiere ese perico Zacarías y aquí está es complicado cuando Delta se pone al tú por tú con Naito Naito ocupa esto ahí apretando fuerte con un cuarto de brazo arqueando ya el cuerpo el de Monterrey Nuevo León México la parte norte del país a la gente que lo sigue por supuesto en Sudamérica Centroamérica todo México derribe japonés para que la cuña apriete lo está haciendo ahora Delta y este es Naito Naito que se mete mucho con el público un gran luchador nivel amateur olímpico teniendo bases sólidas y complementadas con la lucha libre mexicana que Lucesa Rivera lo hace una estrella oye ¿qué me dices de ese dueto de Naito y Jujiro? la verdad de lo más poderoso que hay en New Japan ya los conocemos aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre señoras y señores hoy solamente está Naito y así castiga con esa técnica con esa carta de presentación de los nipones porque lo que le sobra es disciplina y buen luchar por supuesto y créeme que en lo personal a nosotros cuando nos ha tocado enfrentarnos a esa gran pareja creo que sí lo pensamos una y dos veces para poder entrar y sobre todo con Jujiro que es un luchador al cual considero que le tengo más respeto ¿por qué? porque es un luchador que ha sabido mostrar entrega fortaleza disciplina todo eso es un luchador dijera yo que hasta pudiera ser extremo bueno ahí está la opinión ya lo decíamos de un experto oye Felino ¿no te sientes raro de estar viendo en palco de transmisiones y no estar en el ring sagrado de la arena mexicana? pues sí porque hoy me perfumé y en ocasiones cuando estoy en el cuadrilátero no lo hago al contrario como que me gusta sentir cerca ese aroma del rajita de cariño bueno adelante Juan Carlos gracias Julio César Rivera viene oliendo a buena lavanda el felino ahora lavanda de su barrio por supuesto ahí al candado al cuerpo que aplica y al brazo ahora ese que es Naito castigos tremendos no dejan de ninguna manera que utilice la lucha aérea delta que se trata de eso y sigue vean el candado tremendo apretando fuertemente ahí y después el derribe japonés con más estilo ahora tortesía de Naito el refe del tirantes no se mete en problemas acción de la primera caída la balanza no se mueve a ningún lado esperando turno todavía la leyenda viviente que es Atlantis si no hemos visto en el rombo de batalla Atlantis va a hacer una buena confrontación en contra de Mr. Newland y que decir de la presencia del 440 negro casas y de leyenda leyenda ahí viene el desafío Atlantis que recién cumplió 29 años de trayectoria ya el negro ya tiene 33 años ¿no? si Julio César así es por supuesto y vaya toda mi admiración mi respeto hacia el 440 siempre lo has dicho es tu ídolo por supuesto por él estoy aquí dentro de la lucha ahí está este hombre que siempre improvisa que se divierte que disfruta este deporte no es una obligación no es un trabajo para él es un placer para el 440 y la verdad para todos los que lo admiramos también es un placer verlo en el ring y que en el garrito ahora en la trampa maldita como se dice Atlantis que es sometido y abajo también hay bronca hay pleito abajo y arriba castigando al doctor y esa sacaría se resbala tiene chances algo va a buscar a otra mascota que es que bonito ahí está dámelo con todo que bonito y en el centro castigando a Atlantis y también participa Naíto vean como pisa y ahí está tratando de arrancar la cabeza a esta pequeña figura del consejo mundial la gente emocionada espectante en arena México siempre pendiente de lo que pasa le quiere arrancar la capucha máscara legendaria y aquí le quiere arrancar el espíritu Zacarías al que bonito esta rivalidad luce interesante dos maestros dos leyendas dos ídolos frente a frente y el público dividido no sabe con quién estar si con el 440 o con Atlantis la máscara pelino de Atlantis está desatada mucha atención con este detalle gran detalle que tiene Atlantis la máscara punto de salir volando eso es algo que muchas veces la gente quizás no se percata de ello uno como luchador si tiene la oportunidad de poder como decimos levantar la orejita y percatarnos que es lo que la gente en ese momento quiere tuvimos la oportunidad de ver un gran llaveo a ras de lona de parte de algunos contendientes pero creo que a final de cuentas Atlantis y Negro Casas tuvieron la oportunidad de darle y están ofreciendo a la gente por supuesto por parte vía del Negro Casas esa oportunidad de ver también la rudeza la rudeza y destreza que tiene tanto un Mr. Niebla como un Aito que lo comentábamos Julio acompañado de Yujiro es de lo más explosivo en México enfrentamiento de poder a poder ahí apoya el Oriental al Negro Casas en su guerra ya personal con Atlantis bondad imagínate Juan Carlos imagínate Felino que lleguen hasta las últimas consecuencias a un desafío de máscara contra Cabellera garantizan espectáculo aquí está el castigo tremendo sobre Atlantis la primera caída se ha hecho ya a longeva sin embargo no se ven en terreno los científicos el castigo abajo también ahí en el pasillo de los sustos de los castigos porque si ahí dice Riebla tiene ya Ángel Loro y este cruchazo tremendo haciendo crujir los huesos del científico y aquí crujiendo también el cuello de Atlantis bondad ya lo tiene el 440 Negro Casas esto es ilegal pero al Negro poco nada le importa ilegal ¿por qué Julio? porque hay cuerdas de por medio hay una tranquilación directa pero ese es tu compadre Atlantis no 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 es lucha libre es lucha tan razón tengo que ya va el tirantes a separarlos ¿eso es ilegal? no es divertido es una masacre claro que sí oye ¿qué quiere ahí Zacarías poner un huevo o qué le pasa? creo que le debe la renta o algo señoras y señores esto se pone candente y son las acciones apenas de la primera caída vean nada más el guacal de Zacarías en el rostro del Ángel de Oro vaya falta de respeto eso sí calienta Julio César Rivera aquí lo tiene Mr. Riebla participa con este péndulo pequeñísimo sin embargo castigando más que nada el orgullo que ahora de Ángel de Oro que se duele muchísimo en la parte abdominal el izquierdazo seco cortesía de Mr. Riebla Delta también pasándola así de mala situación frente a Naito Naito lo tiene lo levanta el crush sobre Delta pide que participe Zacarías aquí está la mascota de la peste el mini centón ahí está el centóncito por parte de Zacarías que anda desatado quién sabe qué tipo de albiste el olor el olor sí y es de rabadilla pesada este Zacarías y la victoria en el primer capítulo señoras y señores para estos hombres que son la peste negra en esta ocasión combinados con un representante de la fiebre amarilla así que tienen mucha cuerda para rato todavía Delta ahí está respirando vean al público nipón público de todas las nacionalidades en la arena México por poco y no llegaba alcanza a conectar ahí el topetazo él no quería el tope él quería una plancha sin embargo Delta se lleva lo suyo aquí está la primera caída de forma oficial para la peste negra y por supuesto con Aito que hace ya esta lucha que sea de corte internacional la primera caída para los chicos malos y aquí los hechos sucedieron así los platica el feliz una caída demasiado apestosa por parte de Mr. Niebla con tremendo sentón hacia el Ángel de Oro y ahí estamos viendo también un Zacarías pues bueno tremendo buscando es como una humillación esto para el bando de los técnicos ya que en este momento este tremendo sentón y apestosismo por supuesto pues bueno bien puede poner con este tipo de lanzo que giro que no es muy bien ejecutado al 100% pero que logra dar en su objetivo error de precisión pero seguramente en la siguiente caída Naito se va a sacar la espina señoras y señores vamos a una pausa comercial regresamos con el Consejo Mundial continuamos amigos de América Latina con el Consejo Mundial hecha libre vámonos a la segunda caída una lucha de corte internacional y no se repone Ángel Doro después del cruchazo que recibió de Mr. Niebla sigue todavía como groggy pensando en donde caramba se encuentra y vaya que si les ha pesado este compromiso a Delta y al Ángel de Oro enfrentar ya a los grandes alternar con las grandes figuras del Consejo Mundial no es cosa fácil y en una arena que vaya que se pese el fin pero son los momentos que se tienen que aprovechar para poder adquirir un poco más de experiencia Julio porque pudiera resultar que cualquier gente como ellos que está recibiendo este tipo de oportunidades pudiera ponerse nervioso pero no es el caso hay que absorber hay que aprender hay que notar como por ejemplo aquí Mr. Niebla está dándole la vuelta está tratando de hacer lo que hagan en el engaño está tratando de que se confíe y en una de esas sopas Perico ahí entra en su cara además es la única forma en que un joven crezca enfrentar a los grandes alternar con los grandes es ahora o nunca por supuesto porque pudiera ser en un momento determinado lo que te pudiera llevar a obtener un 10 de calificación cuando te llegaras a enfrentar a uno de esos maestros que luego suele suceder y bueno pues pudiera sacarte un 10 oye felino como baby casas que grandes te dieron alternativas estamos hablando de un Vic Angelo por supuesto que no lo recuerdo que no recuerdo ya más bien dónde estaba de la tremenda paliza que me dio y cosas cosas curiosas de la lucha libre allá por el Estado de México tu hermano Eric Casas Ruiz destapó a Dick Angelo cuando era la bestia la bestia verde la bestia verde por supuesto y qué hablar y por qué no decirlo también en paz descanse Tino Herrera vaya señoras y señores pura historia de nuestra lucha libre mexicana próxima a cumplir 79 años el próximo septiembre amigos de América Latina 79 años la autora empresa mexicana hoy consejo mundial lucha libre aquí está el trabajo sobre Atlantis acción de la segunda caída y como veo las cosas esto puede terminar en dos salidos es decir dos caídas seguidas el castigo que recibe el caliciense se anima sobre el capitalino negro casas que recibe ahí rompimiento de cadera todavía las cuatro voladoras de Delta